La fuerte tormenta o ciclón bomba que azotó a California ha cobrado al menos seis víctimas fatales, esto a consecuencia de las inundaciones, deslaves, fuertes vientos y árboles derribados. Uno de esos árboles cayó sobre la casa de Steve Mayo y su esposa en el área de Salinas. Recién me había quedado dormido y repentinamente escuché este sonido muy fuerte. Cuando fui a la sala vi el techo completamente dañado, dice este residente. En algunas áreas la acumulación de agua fue de más de cuatro pulgadas, dejando autos varados. Esta otra casa fue dañada por las altas olas. Las olas golpearon el inmueble y le causaron graves daños a la estructura, explicó el capitán de bomberos. Por fortuna, sus habitantes resultaron ilesos. En el valle central, donde se cultivan almendras y otros frutos secos, hay preocupación, ya que a pesar de que estos árboles necesitan mucha agua, existe el peligro de que se pierda la cosecha, ya que llovió desproporcionadamente. Hoy se llevan a cabo las labores de limpieza y los residentes tratan de volver a la normalidad. César, quien es un desamparado y vive cerca del río Los Ángeles, narra la mala experiencia que le ha dejado esta tormenta. Yo saqué a mi amiga una vez, la saqué del río, nos arrastró hasta allá, hasta el puente de allá abajo, y luego otro amigo de los departamentos nos ayudó a salir. Ahora dice estar consciente de la rapidez con la que el nivel del agua sube y las razones por las que las autoridades ordenaron evacuar esta zona. Cabe señalar que solamente se trata de un pequeño receso, ya que a algunas áreas del estado de California llega otra tormenta quizás esta misma noche. En Los Ángeles, Juan Carlos González, primer impacto.